tiene la carita de un tiburón si vas a comprar mercedes benz el mejor consejo que te puedo dar que le metas paquete AMG sí o sí en este caso es un CLA 200 y me ha costado 5000 euros el paquete AMG al final te vas a dar cuenta que esos 5000 euros es una muy buena opción porque vienen un montón de cosas si lo compras por separado te sale muchísimo más eso sí depende qué modelo elijas te puede salir más caro o más barato dentro de este paquete AMG consiste un montón de extras como un toque muy deportivo por fuera y también por dentro vamos que te lo enseño vamos a empezar por las ruedas AMG color gris tamaño 18 hermosas el símbolo clásico de mercedes aparte la pintura viene como un acabado brillante para mí personalmente lo más bonito que tiene este CLA es la parte trasera es una delicia con este paquete nos viene estos pequeños alerones en la parte trasera debajo del símbolo de mercedes una cámara de alta calidad y no sabe cómo se ve de noche esto un espectáculo incluye en este paquete AMG esta pedazo de parrilla que lo llaman diamante tiene la forma de diamante esta entrada de aire cambia si lo agarras en modo base sin el paquete AMG esto viene liso en este caso como tenemos el paquete AMG le da un toque muy deportivo y la verdad me encanta otro detalle con este paquete el pequeño faldón que sobresale en la parte debajo del coche y la verdad le da un toque elegante los retrovisores también cambian acá tenemos unos pequeños alerones que lo hace muy deportivo lo mejor de este mercedes que no tiene marco en las ventanas ni adelante ni atrás una locura ahora toca la parte de adentro para empezar en la puerta tenemos aluminio pulido dentro de este paquete viene esta chapa que de aluminio y pone mercedes benz estos pedales deportivos de aluminio y las alfombrillas AMG el volante pequeño deportivo y con levas tenemos aluminio por esta parte y el volante es completamente de cuero con este bordado en rojo en las puertas del coche también y también por acá y ahora te voy a mostrar los asientos AMG de mercedes que para mí son lo más bonito que tiene mercedes nos viene el negro piano es bonito pero se raya lo tenemos por todos los sitios en la parte frontal también en la parte de abajo para guardar las cosas y la verdad que se ve súper bonito pero se llena de polvo y se raya muy fácil acá con este botón arrancamos el coche apretamos el freno y tenemos el coche en marcha quitamos esto me pide que me ponga el cinturón y que tenemos la puerta abierta la pantalla es muy fácil de manejar es larga y muy bonita no es sólo la estética dentro de este paquete AMG viene muchísima tecnología como asistencia a la conducción el modo sport y muchísima cosa más otra cosa que tiene este coche que me encanta mira lo que pasa cuando abro el coche wow y ahora lo cerramos espectacular no voy a entrar al detalle toda la tecnología que tiene este coche con el paquete AMG te invito que entres a mercedes benz oficial en la página y configures tu coche tu modelo y apliques el paquete AMG y ahí te va a salir un listado de todo lo que contiene hice este vídeo y te mostré lo que se ve estéticamente lo que se ve pero hay mucha tecnología por dentro que no te lo puedo explicar porque son un montón de cosas voy a tratar de buscar este modelo básico sin el paquete AMG y para que veas la diferencia básico viene liso AMG viene súper deportivo y con tecnología bueno llegamos al final y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau